Previos al encuentro, cómo llegaban los hinchas tucumanos que habían partido desde el Carrín de la República. Ahí vemos varios, varios micros repletos de hinchas de Atlético. Obviamente que el color celeste y blanco era el que prevalecía ahí en esos lugares. El acceso a las tribunas visitantes, esto ya es en el estadio. Ahí estamos viendo cómo tempranito comenzaban a ingresar en ese estadio gigantesco, fantástico, en el que se ha disputado este partido frente a Peñarol. Ahí vemos el aguante de los hinchas de Canos. Obviamente que esperaban un triunfo, pero sin embargo, sea cual fuera el resultado, siempre están siguiendo al equipo de sus amores. En este caso en la incursión continental, en el máximo certamen de América, como es la Copa Libertadores. La primera vez nos quedó una deuda pendiente y ahora venimos a cumplir un sueño con él. Cumplí el sueño de jugar al Libertadores y viajar. Somos de Tafi Viejo. Colectivo, llegamos la noche anterior, estuvimos la noche acá y hoy venimos a alentar, como siempre, al decano. Un partido un poco complicado, pero si Dios y la Virgen nos acompañan, con un triunfo a Tucumán esta noche. En todos los partidos que juega Atlético voy, porque para mí es un sueño verlo Atlético. Después de tantos años que lo sigo, me parece imposible esto. Van de venir a salir. Usted va a ir a ver y su papá presente, como siempre, en toda la Copa Libertadores de América. Gol de Pulga y Rafa García. Recorrimos con el grupo por entero, Brasil, Bolivia. Toda la Copa hicimos gracias a Dios y gracias a nuestro Atlético querido que nos hace vivir estos hermosos momentos. Barrio de Santo Crito, siempre junto al DECA. Viaje muy largo, gracias a Dios y a la Virgen. Es el segundo año que podemos disfrutar. Con orgullo representando al Barrio Reposito. Aguanta el DECA, el gigante del norte, no hay duda. ¿Sí? No hay duda para nada. Un saludo a mi familia, que ha hecho posible todo esto. Y a la gente del barrio. Hoy ganamos, ganamos. Dos a uno tranquilo. Dos a uno y, bueno, que sea uno de Toledo y otro de Pulga. O García, o García, que venga a Semodem, Uruguay. El gallego, acá estamos. ¿Cuántos kilómetros hicimos? Tres mil más o menos. ¿Para estar presente? Sí, sí, hay que estar siempre, sí, por supuesto. Mario, ¿cómo lo ves al equipo? Bueno, bien, bien armadito. El mismo equipo que la última fecha, donde la verdad estuvo sólido. Sobre todo en defensa. Así que, bueno, vamos por más. Bueno, les dieron la bienvenida acá, ¿no? Los hinches de Peñarol. Sí, sí, justo. Más o menos juntos nos hicieron entrar, pero, bueno. Era de esperarse después de la última edición de la Copa Libertadores, que ha sido medio... Pero ellos no pueden viajar, ¿no? Están castigados. Y es por eso, es más por eso, digamos, como que se les quitan. ¿Saben que no van para allá? Ellos se les quitan, digamos, ahora. Aprovechan. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo lo ves? Lo veo bien, lo veo bien. Me gustó que lo llevaran a ver mucho por adelante. Creo que es la posición de él, de 8. Así que lo veo bien, lo veo bien. El equipo que gana no se toca, como quien dirá. Así que tengo fe, le tengo fe. Desde el sábado ya, primero en Buenos Aires, festejando en la Avellaneda con los dos goles. Fui con mi esposa, ahora con mi cuñado. Así que siempre con familiares, con amigos, dando... Solo no te dejan ir, se ve, ¿no? Es que hay que compartir. Atletico viene dando muchas alegrías. Quiero agradecer de nuevo acá en este estadio, ¿no? Y Dios quiera ser muchos años más. ¿Qué opinamos? No, contentísimo. La verdad que esto es de no creer. Y bueno, hay que disfrutarlo y al que no puede, que la mire por Fox. No queda otra. Así de sencillo.